¿Qué onda Raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review muy especial aquí en el canal del Tío Rigo Raza porque hoy les traigo un autobús que me da mucha, mucha ilusión hacerle su respectiva review Hoy les traigo el Volkswagen Ideales 770 con un paquete de skins mexicanas muy chingona Raza Este paquete no sé de quién sea Raza, aquí abajo en la descripción se va a encontrar el link del mod para que vean y se suscriban al canal del compita que lo libró Raza No sé quién sea el autor del mod, no sé quién sea el autor de las skins Yo solo vengo a enseñárselos, hay noches Traemos el skin de Metrobús de la Ciudad de México pero acá tenemos el otro skin de la Ciudad de México de la Ruta 1 Por acá tenemos de los transportes Lipu con su respectiva propaganda de Bioparque Estrella de México Por acá tenemos de Cerro Azul, este otro costado tenemos Costa Verde También viene mezclada una que otra skin brasileña Esta es una skin de turismo creo yo, Edien de aquí de la Ciudad de México Tenemos de Volaris, por acá tenemos Tiluca, Transtupi, esta es europea Por acá y no más, estas son brasileñas Por acá tenemos otra de transportes de turísticos Tenemos esta de Océano, tenemos esta de Lapo que también es, estas son brasileñas Princess creo que también es brasileña Esta creo que no es brasileña, esta sí es de la Ciudad de México Es el nuevo, el nuevo, hay cromática creo que así le llaman los buzólogos a las skins en la vida real Tenemos esta de AMT de región Cuautitlán, raza Tenemos acá Broseira que estas son las brasileñas Tenemos esta de Prata Por acá tenemos de Jabor Tenemos de Esculástico, esta es que no la había visto, creo que sí es mexicana Transturismo Por acá tenemos de UTEP que también es mexicana Nosotros la vamos a colocar la de Ruta 1 de la Ciudad de México Contamos con solamente un eje de transmisión Y contamos con motores PACA Le voy a meter este de 0,6 velocidades Con sus 12 velocidades En el interior solamente tenemos un solo interior raza Y en colores pues es la esquina Aquí vienen con sus palacas brasileñas Que para qué se las muestro raza Contamos con un GPS en el interior del bus Y con un celular que se lo vamos a colocar Acá es el logo de Marco Polo Si le ponen letrero se va a desaparecer Entonces recomiendo dejarlo en el Marco Polo Acá tenemos unos dados colgando Y por este otro costado tenemos los parasoles Vamos a colocar el más largo Por acá le vamos a agregar los pasajeros Y aquí las vigías raza En RIN les vamos a dejar los originales Porque es un mod que viene así por default No creo que se los quite Y vaya a haber broncas al momento de seleccionar Que crashe Vámonos al interior Como se fijan contamos con nuestro celular Aquí son las matrículas Y ya es todo palomilla Vamos a darle en confirmar Y ahorita hago un pequeño corte Y se los muestro raza Y bueno raza ya nos encontramos Justamente afuera de lo que es La Basílica de Guadalupe Aquí en la Ciudad de México Raza ahí de fondo se alcanza a ver Con este bonito Volkswagen O Marco Polo de la Ciudad de México Este bus funciona sin problemas Para la 1.40 Y funciona tanto en American Truck Simulator Como en Neurotruck 2 Simulator No olviden suscribirse al canal No olviden regalarme un like Y nos vemos hasta la próxima raza Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!